El concejal de Cuenca, Marco Ávila, manifestó que desde hace tres años y medio han venido trabajando con el objetivo de que se retomen las ciclovías y que ahora gracias al apoyo de la empresa municipal de movilidad de MOV, éstas se construyen. Esto es la respuesta, además del plan de movilidad de Cuenca, ustedes conocen un plan de movilidad que consta de ocho tomos, está debidamente entregado y ha sido aceptado por el municipio de Cuenca y una de las herramientas fundamentales es promover los otros medios de movilización que no sean motorizados. De acuerdo a las estadísticas, la tasa de ocupación de los carros en Cuenca es baja, lo que indica que un ciudadano se mueve en cada vehículo y la tasa de crecimiento de los automotores es alto. Entonces lo que va a hacer es que si seguimos en esta lógica, en poquísimos años la ciudad esté colapsada. Por eso es necesario tomar una serie de estrategias, entre otras robusto, ese es el tema de las ciclovías, para dar seguridad a los usuarios de las bicicletas y que estos a su vez empiecen a incrementar en su número. Y por otro lado también las otras estrategias que son la mejora del servicio público, por un lado el tranvía, ojalá en lo más pronto posible. Además se indicó que para mejorar la movilidad es necesario el cambio de la flota de buses y además crear una serie de estrategias en la organización de la ciudad, lo que se denomina planificación inversa. Las ciudades durante muchísimos años estuvieron planificadas en torno al auto, el auto era el principal objetivo de la planificación, vías principales, arteriales, secundarias y se dejó de lado al ser humano y al peatón principalmente y a los otros medios de moverse. Entonces la planificación inversa lo que hace es priorizar primero al peatón, las ciclovías, las bicicletas, el transporte público y finalmente los autos. Con estas acciones se busca estimular el uso de la bicicleta y motivar a que la gente camine con tranquilidad por las diferentes calles de la urbe. Es una red ahora sí de ciclovías bastante importante, una de ellas en la paseo 3 de noviembre, todo lo largo de la paseo 3 de noviembre, todas las Remigio Tamariz, la Luis Moreno Moro y Alfonso Moreno Mora, así mismo como la Agustín Cueva. Ya se genera una continuidad en las ciclovías que se conectan ya a ciclovías existentes como la de la Solano. Con estas ciclovías se estaría priorizando al 70% de los ciudadanos que no se movilizan en vehículos. María José Ortega, Unción Televisión.